Último momento Se reporta una fuerte protesta en Villanueva, Cortés, Ernesto Alonso Rojas en el lugar, adelante Neto Último momento Gracias en los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, si usted viene en este momento de San Pedro y va para Villanueva o para Tegucigalpa y viene escuchando la radio, la 100.5 va a tener que tener una paciencia bastante salomónica porque no hay paso en este momento aquí hay una masiva protesta de pobladores en este momento como puede apreciar usted está bloqueado el tráfico vehicular de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa o hacia el norte del país, hacia el sur, perdón, por esta protesta pobladores están aquí en este momento acusando de manera a una persona o están pidiendo justicia, pero estoy con la encargada, la vocera de este movimiento estamos en vivo y en directo a través de habla como habla Televisión Digital ¿A qué se debe esta protesta? Buenas noches Buenas noches Neto, esta protesta se debe a que hay un terrateniente llamado Jorge Noriega en nuestra comunidad, un recién llegado, le decimos nosotros porque es un recién llegado se quiere apropiar del proyecto de agua de la comunidad, es de la comunidad, nos ha costado a nosotros y él quiere robarnos nuestro proyecto de agua, cosa que la población está inconforme y no lo vamos a permitir también el 6 de mayo nos han matado a nuestro compañero Avela Maya, que era la cabecilla del patronato pedimos justicia para el compañero Avela Maya, ya que hay muchísimas cámaras aquí en dos caminos y no hay un culpable de la muerte del compañero Avela Maya por eso estamos pidiendo justicia y también denunciando todas las anomalías que los del IPA vinieron a hacer Rusla de Espinal vino a hacer un gran desorden a nuestra comunidad, que tenemos 67 pretensiones hasta el día de hoy, fuimos a hacer vistas públicas y nos vinieron a hacer un gran desorden en vez de ayudar, vinieron a molestar, verdad, y estamos denunciando ¿Se llama aquí la comunidad de Villanueva? Jesús de Nazaret, se llama Nuestra Colón Jesús de Nazaret, y la persona este, este individuo que ustedes están preocupando que se haga justicia Este es el sinvergüenza que estamos denunciando, terrateniente, corrupto, que nos mandaron a matar a nuestros líderes él es el cabecilla de toda la banda de delincuentes que tenemos acá Este tipo, el que usted está presentando una fotografía aquí, este mural, él dice usted que mandó a asesinar a otro dirigente de ustedes Así es, Neto, nos mandaron a matar a nuestro líder, ya que venían vistas públicas y él era nuestro líder y por eso le tenían miedo y pánico a nuestro compañero de aquí, de este lado, de aquí, que el señor Abel Amaya iba a agarrar bus lo atacaron dos personas a disparos, a una cuadra de la entrada de la colonia, él cayó abatido a tíos No ha habido justicia para nuestro compañero, no fue un perro que mataron Así que le decimos, el 6 de mayo El 6 de mayo de este año De este año No hay capturado No hay ni una persona capturada Y según ustedes, esta persona lo mandó a matar Es el cabecilla de la banda ¿Por qué lo mandó a matar? Porque nuestro compañero le decía en la cara que era un corrupto y él sabía de que nuestro compañero no se iba a dejar hacer tantas anomalías que vinieron a hacer aquí los del IP conjunto con él ¿Y él es de la comunidad también? Sí, él es dueño de esa gran plaza que está ahí ¿Él es dueño de la plaza? Es un terrateniente Un terrateniente aquí ¿De esa plaza que está ahí? De esa plaza que tenemos ahí ¿Cómo se llama la plaza? La plazita, ahí le quito el nombre Plazita Bueno, ¿este mapa que está aquí? Sí compañero, esto es una nota de muerte que me mandaron a tirar a nuestra colonia ¿Cuándo es casi 80 predios en la Jesús de Nazaret? Él es dueño de casi 80 predios en nuestra colonia Jesús de Nazaret ¿Cómo se llama él me dice? Jorge Noriega Jorge Noriega, el que supuestamente mandó a asesinar a Vera Maya Así es ¿El dirigente de ustedes también? No, él es un mal poblador terrateniente que tenemos aquí en la colonia Jesús de Nazaret Bueno, ¿hasta qué hora van a estar aquí? Porque es una protesta bastante fuerte y veo que la línea, el tráfico vehicular está totalmente bloqueado Así es, una media hora más, me gustaría que la entrevistara él, el presidente del agua ¿Usted también? Buenas tardes, gracias Ernesto Por la entrevista, la verdad, aquí vemos una inconformidad de bastantes pobladores ¿Cuánto vecinos hay en la comunidad? La comunidad cuenta con mil viviendas Mil viviendas Mil viviendas que están inconformes con las actitudes que ha tomado este señor Jorge Noriega De hecho, voy a denunciar Que es el dueño de esa plaza De esa plaza ¿La comunidad está atrás de la plaza pública? La comunidad está atrás de toda, de la plaza Yo estoy denunciando públicamente Por mi vida, por mi vida Temo por su vida a ustedes, a los dirigentes Temo por mi vida Porque también nosotros Supuestamente hay una supuesta lista de las personas que van a encabezar muertes Que dijeron que el... ¿Quién lo va a matar? ¿Quién lo va a matar a matar? La lista que la encabezan son ellos Ellos tienen la lista para las personas que hasta donde tengo entendido Hasta donde tengo entendido Porque me han hecho saber por boca de algunos pobladores Donde ellos han estado... ¿Es que peligra la vida de ustedes los dirigentes? Mi vida como segundo plano Después del compañero Abel Amaya Supuestamente soy yo el que sigo ¿Su nombre? Santos Vallardo Santos Vallardo Si a mí me pasa algo Si a mí me logra pasar algo De parte del grupo de Jorge Noriega Vendría un daño ¿Por qué? Porque ya habíamos denunciado ante el Ministerio Público Ante el... ¿Cómo se llama? Derechos... Derechos Humanos Derechos Humanos Y en la DPI Habíamos puesto denuncias Sobre estos posibles asesinatos Y ya sabían ellos Y ya había denunciado también al compañero Amaya Que lo podían asesinar Y lo asesinaron Y aún así no se hizo nada Con todas las denuncias que teníamos puestas Y poniéndoles pruebas A estas instituciones Bueno, gracias Le hemos dado el tiempo suficiente ¿Verdad? Gracias, gracias Gracias por la entrevista Y pues vamos a estar aquí un rato más Para que después deje alojar y dar el paso Gracias Eso es lo que se realiza aquí Compañeros en los estudios Mariela Arteaga Compañera Ceci y Raquel Mejía Esta masiva protesta Te hay que decirlo Que aquí estamos exactamente La entrada de dos caminos Está totalmente bloqueada la trocha La trocha que va de San Pedro Sula Hacia Villanuevo Hacia Tegucigalpa Y el doble congestionamiento de vehículos Se está armando Pues está perro aquí Porque por la otra trocha Están pasando los vehículos Que se están yendo contra vía Y a esto es mucho Deben de tener mucho cuidado aquí Los vehículos que se van a construir Bueno, está con la quema de llantas Aquí los dirigentes Y están pues acusando de manera directa A esta persona Que por cierto Nos dicen Que es el propietario De una plaza comercial aquí Y que es una disputa De patronatos O de dirigentes Aquí en este sector De esta colonia ¿Cómo es que se llama la colonia? Me dice Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Aquí en el municipio De Villanueva Es lo que podemos informar Compañeros Ya han llegado patrullas De la policía nacional Varias patrullas De la policía nacional Aquí solamente están a la expectativa Porque la toma continúa Por parte de los vecinos De este sector Compañeros Están los policías ¿Verdad? Compañeros Compañeras César Raquel Mejía Mariel Arteaga Desde este sector Dándole cobertura A los sucesos A esta hora de la noche Con Carlos Roberto El Activo Pérez Desde aquí En esta manifestación Bloqueado El bulevar O sea La autopista San Pedro Dula Vía Nueva Una Trocha Presencia informativa Y noticiosa En los estudios A esta hora de la noche Con el estilo único Muchas gracias A nuestro compañero Ernesto